¿Cómo se le pasaría en las crisis? Pues bueno, yo en lo personal, en lo personal, yo lo que hago es, como decía mi madre en paz y cáncer, decía, hija, hay que tener tres dineros. Un dinero para revolotear, un dinero para que te compres, y uno para cuando vengan las vacas flacas. Y tenía mucha razón mi mamá. Porque imagínense, vino Otis, nos quedé sin nada, sin nada, mi amor. Se cayó todo mi restaurante. ¿Y qué hago? Agarro alajas, empeño, y lo poquito que tengo guardado, y órale, tenemos que levantar, tenemos que seguir trabajando. Porque ustedes saben que es nuestro patrimonio, ¿no? Es lo que nos da de comer. Entonces necesitaba moverme. Y pues yo les aconsejo a todas esas personas, todas esas personas que no estén esperando que nos den todo el gobierno. No, 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 no. Nosotros debemos de poner nuestro granote de arena para poder salir adelante. No se vayan de que estén esperando, que a mí no me dieron, a mí me dieron tanto. No, 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 no. Lo que quieran dar y nosotros adelante. Vámonos con todo a trabajar. Nosotros aquí, luego, luego, cuando Otis, a ver, luego, luego me puse, levanté, y órale, y órale, y órale. Nunca dejamos de trabajar. Dejamos de trabajar más el día que amaneció, tirado todo. Pero al otro día tuvimos gente. Estábamos con un pedazo de cabaña, trabajando, mi amor, trabajando aquí. Y después, ya de ahorita, de las aguas, de todo que se me inundó, y se me inundó de lodo, todo, a limpiar, contraté piones, y a limpiar, y a limpiar, y a limpiar, y sacamos todas mis albercas llenas de lodo, de agua, de todo, y salimos adelante, y estamos trabajando. Pero yo creo que nos pegó más el yón, la verdad. Pero bueno, yo les aconsejo, pónganse a trabajar, pónganse chingonas. Nada que vamos a estar ahí que esperando, no. No, hay que luchar, hay que salir adelante. Lo que viene, lo que viene, y lo que viene. Vamos pa'lante. Ese es el consejo que les doy a todas. ¿Los de que eran tres dineros? ¿Cuáles eran? Los tres dineros, pues es como te digo, guardamos, ocupamos uno para revolotearlo, para comprar. El otro, para nuestros gustos. Y el tercero es que esté guardado para las vacas flacas. Que es cuando Otis, uno saca lo que tiene guardado, es para esto. Así debe de ser. Hay que tener eso, guardarlo. Pero veo que hay muchos hoteles que no han arreglado. Arreglen muñecos, porque también eso hace falta aquí en Acapulco, ¿eh? Más que discoteca, también el hotel no hace falta. Y compártanme, mis amores, compartan para que la gente vea, vea de qué está hecha Juana la Cubana. No más es azúcar que anda pendejeando en la putería. No, 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 no. No, es trabajo, trabajar, meterle, meterle todo aquí a su restaurante. Porque es el patrimonio de esos hijos que nos da de comer y se lo vuelve a repetir. Hay que chingarse para tener. Hay que trabajar, ser trabajadoras. No nomás estar echadotas y que el marido me traiga, que el marido me dé cerca. No, bueno, por eso tenemos la panzotota gordinflona. No, mami, hay que chingarle, hay que chingarle. Así que compártanme, mis amores, ¿eh? Muñecas hermosas. Mis amores, bye. Nos vemos. Nos vemos próximamente, ¿eh? Nos amo. Vamos. Azúcar. Nos vemos.